¿Qué diosa tiene un mensaje en estos momentos para los ají? Aves y el mensaje celta. En este momento te manda este mensaje la diosa Sekhna. Esta maravillosa diosa de los mares te recuerda que estás provisto de todo aquello que necesitas para hoy y para todos los días en lo más esencial para vivir. Por eso nos habla del suministro infinito en lo más básico para vivir que nunca os faltará. Que no os debe de preocupar ese tema. Y en estos momentos el mensaje céltico es con la carta Servar. Tenéis gran capacidad para los negocios. Harás viajes posiblemente por cuestiones de trabajo. Habrá victoria en aquella situación que te esté preocupando en estos momentos. Tenéis una gran capacidad comercial. Sobre todo pues os está hablando de algún viaje que vais a hacer pronto con una victoria asegurada. Este es el mensaje que tenéis celta. Y sobre todo pues esta maravillosa diosa de los mares que no debe preocuparos en ningún momento lo que es. El que os falte no estoy hablando de cosas que son ahora mismo pues lujos o caprichos. Estoy hablando de cosas necesarias del día a día para vivir que no os debe de preocupar porque eso nos va a faltar. Gracias mis hermosas diosas por este mensaje.